Pudimos dialogar. Bueno, quedamos en el tema de... a la espera de la ley RENAVAP. Estamos esperando el registro de los tres asentamientos de acá de Santa Rosa, que es el Micala García, es el Amanecer y es el Salitral, la cual esa ley favorecería muchísimo para poder presupuestar obras públicas, para poder avanzar con un montón de obras que tenemos pendiente allá. Después, bueno, otro de los temas que se tocó fue el tema de la luz. Tema que, bueno, nosotros ya habíamos tenido una reunión con el señor Carrascal, que, bueno, creo que ahora cambian la gestión. No sé quién asumirá, pero bueno, nos habían ellos dado una respuesta cuánto nos salía la obra. La obra en su totalidad sale 41 millones, 42 millones. Cada vecino, cada parcela, tiene que poner alrededor de 300.000, 350.000. Y, bueno, uno de los temas que pusimos arriba de la mesa fue ese, por el tema de que hay personas que no tienen como para poder solventarlo. Y, bueno, estamos viendo cómo podemos hacer así que, nada, otro tema principal fue el tema del agua. El tema de a ver cómo podemos avanzar, aunque sea con el tema cañería y eso. Entendemos que es una obra muy cara, que sale mucha plata. Entendemos también que el municipio no cuenta con ese dinero. Pero, bueno, llegamos ahí a un acuerdo con el intendente, en la cual vamos a arrancar con el tema de las calles. Vamos a arrancar con el tema de obras públicas. Ahí el tema del recorte de las parcelas, limpieza de calles. Se va a hablar también con el EMSU, para que, bueno, también tengan los vecinos la recolección de basura también en su territorio. Y, bueno, por ahora vamos a arrancar con eso, con palas, máquinas. Y, bueno, avanzar con el tema de la recolección de residuos. De consulto, ¿hubo alguna posibilidad de dialogar sobre algún plan de pago, alguna forma de facilitarle a las y los vecinos afrontar estos gastos que deberían pagar? Bien, sí, quedamos que ahora en unos días nosotros como comisión vecinal vamos a realizar un censo en el asentamiento para saber bien la cantidad exacta de familias que viven, núcleo familiar, situación socioeconómica. Bueno, una vez que tengamos el registro, se lo vamos a acercar al señor intendente. Él se va a reunir con el nuevo representante de la cooperativa, el nuevo presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad. Después nosotros vamos a solicitar otra reunión y, bueno, vamos a ver cómo le podemos buscar la vuelta, a ver si por ahí puede venir incluido en una cuota, junto con la luz, con la boleta de luz mensualmente. Es lo que más o menos queremos proponer porque, bueno, entendemos que no todas las familias en la situación que están pueden pagar eso. Y, bueno, urge la luz porque hay menores de edad, hay personas en situación de salud complicada. ¿Cuántas familias son aproximadamente? Aproximadamente hay un núcleo entre 100, 120 familias más o menos habitando. ¿Ha crecido en el último tiempo? Ha crecido en el último tiempo, sí, sí. Entonces no tenemos un número exacto, pero se cuenta más o menos alrededor de 100 familias, 120 familias. ¿Con los otros servicios, como el agua, también van a iniciar a ver cómo pueden resolver? Sí, primero vamos a arrancar con el tema de las calles, que es fundamental que se emparejen, porque además también lo solicita la cooperativa para poder bajar las vigas, el alumbrado y eso. Después de eso, una vez que esté todo recortado bien, vamos a ver cómo podemos avanzar con el tema de agua.